Cati Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares. ¿Nos puede hacer una valoración del pleno del mes de octubre? Bueno, pues valoración en cuanto a la gestión es muy positiva porque llevamos información de todas las modificaciones de crédito que vamos a hacer una vez que toda la oposición no nos ha apoyado en los presupuestos. Tenemos que hacer las modificaciones de crédito para todas las inversiones que queremos realizar en el municipio. Y, por ejemplo, llevábamos la adecuación de la vivienda que sí que pertenece al ayuntamiento donde ahora está viviendo una familia gracias a esta vivienda del ayuntamiento que tenemos que remodelar porque su casa se vio incendiada y ahí tenemos esa vivienda en disponibilidad para cuando alguna familia lo pueda necesitar. Aparte en deportes hay más inversiones como el marcador, muchas otras inversiones en el municipio que eran muy necesarias y llevábamos ya todas las modificaciones de crédito. Pero sí decir que políticamente la valoración no es positiva porque ayer nos echaban en cara los grupos de la oposición, sobre todo el Partido Socialista Izquierda Unida, la gestión que estamos realizando en el caso Plaza de España, que somos el único equipo de gobierno que hemos puesto soluciones sobre la mesa para que los vecinos y vecinas no tengan que sufrir el total del descalabro, que se puede ir a más de 120 millones. Nosotros hemos puesto dos soluciones encima de la mesa para que el golpe sea menor porque hay que decir que nosotros llegamos ya con todo esto apenas finiquitado, pero sí estamos poniendo soluciones para que los vecinos sufran lo menos posible y entonces decir que con toda la cara dura de la oposición diciendo que no estamos haciendo lo que debiéramos cuando ellos gestionaron todo este desastre y la ruina, lo que va a ser la ruina de nuestro municipio, pues entiendo que políticamente lo que tienen que ponerse es a trabajar con nosotros para que todo esto sea efectivo y que los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando sufran lo menos posible el golpe que va a suponer el caso de Plaza España.